Compañeros y compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva, muy buenos días. Público en general y personas que nos ven desde las plataformas del Congreso del Estado de Quintana Roo, con su permiso. La quema de juegos pirotécnicos provoca concentraciones de partículas que alcanzan registros de mala calidad para el medio ambiente, lo cual puede ser nocivo para la salud de la población y generar contingencias ambientales atmosféricas. Entre celebraciones y reencuentros con los seres queridos, en esta próxima Navidad y Año Nuevo impera una cálida agitación en todos los hogares. Con las fiestas llegan los regalos, la decoración y varios más que dan un clima de festividad. Sin embargo, no toda costumbre es sinónimo de alegría, ya que también reaparecen los peligros que acarrea el uso en ocasiones de manera indebida de la pirotecnia, especialmente entre la niñez. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, en diciembre la atención médica por quemaduras ocasionadas por juegos pirotécnicos aumenta en un 300%. La utilización de fuegos artificiales representa un riesgo para la salud debido a que su manipulación incorrecta puede ocasionar graves lesiones físicas, siendo las quemaduras las principales consecuencias. La parte del cuerpo que suele resultar más afectada por accidentes de pirotecnia son las manos, la cabeza y el rostro. Sin embargo, la práctica sin tomar los recaudos necesarios, más la sola exposición, también pueden generar problemas auditivos y daños oculares irreversibles. La población se encuentra expuesta voluntaria o involuntariamente a fuentes sonoras de gran intensidad, que en ocasiones pueden resultar irreversibles por lesionar estructuras del oído interno. Una bomba de estruendo alcanza los 190 decibeles y un mortero de los 145 decibeles, mientras que el oído tiene la capacidad de tolerar sonidos hasta 90 decibeles, es decir, casi se duplica el impacto, sin que se produzca un daño hasta 90 decibeles. Los más afectados por el uso de la pirotecnia son aquellos que padecen trastorno del espectro autista, hipersensibilidad auditiva, los recién nacidos y adultos mayores, así como quienes se encuentran atravesando una internación o son usuarios de los servicios de salud mental que son muy vulnerables a los ruidos, también los animales como perros y gatos, entre otros. En este sentido, el presente exhorto es con el fin de generar campañas publicitarias para la toma de conciencia de la no utilización de la pirotecnia sonora por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de los 11 municipios en el ámbito de sus respectivas competencias. Cabe destacar que la mayor importancia reside en la comprensión por parte de la comunidad de los riesgos reales que causan a la salud, tanto del ser humano, así como de animales, la prevención de incendios y el actuar con sentido de responsabilidad evitando el uso de la pirotecnia. No es necesaria la pirotecnia sonora y es muy peligrosa para nuestros niños cuando la manipulan de manera irresponsable. En estas fechas cabe mencionar que hay una venta irrestricta por cuestiones diversas en todas o en muchas de las esquinas de pirotecnia. No compren pirotecnia, porque esa pirotecnia pues ni siquiera beneficia a la economía nacional. La mayoría de esa pirotecnia viene por contrabando de otros países y ni siquiera deja una derrama, pero sí causa peligro y daños a la niñez sobre todo y de paso a animales y a personas con espectro autista. Es cuanto. Muchas gracias.